Bueno, en este momento estamos trabajando en la cirugía mayor ambulatoria que nos va a permitir disminuir las listas de espera rápidamente y nos va a permitir también dar una mayor cobertura a todos nuestros pacientes del valle. Por otro lado, estamos trabajando también rápidamente en la separación de los distintos flujos de urgencia que nos va a permitir dar una atención más rápida a nuestros pacientes y también estamos trabajando en la optimización de los pabellones que también nos va a permitir disminuir las listas de espera quirúrgica. No solamente los proyectos de largo plazo que acaban de comentar la directora y la Seremi y la delegada que están por supuesto corriendo en forma paralela, se están desarrollando sino que también estamos trabajando en el corto plazo para rápidamente soluciones a las personas del hospital que se atienden en nuestro hospital. Esto es parte de esa nueva gestión, usted lleva un mes. ¿Cómo ha sido su evaluación y los proyectos que tiene para concretar en el mediano y corto plazo? Bueno, es un hospital que tiene hartos desafíos, que tiene bastantes brechas que estamos junto con los equipos y con los gremios resolviendo las autoridades nos están apoyando también en ese camino y yo creo que tenemos bastantes desafíos por delante, estamos trabajando en ello lo vamos a lograr porque tenemos gente muy comprometida funcionarios que están muy comprometidos con la población y vamos a trabajar en esa línea. Uno de los mandatos que tenemos por parte del presidente Gabriel Boric es poder levantar todos los requerimientos que tengamos dentro de la provincia de Aconcagua y gestionar y coordinar a través de los distintos servicios públicos cómo podemos comprometernos a soluciones de corto, mediano y largo plazo. Es por eso que el día de hoy hemos concretado esta visita la idea era poder conocer aquí en terreno, poder ver cuáles eran los avances que tenía tanto el hospital de San Felipe como el hospital que tenemos en la provincia de Los Andes poder hacer el levantamiento de la información y poder también ver de qué manera podemos apoyar, coordinar y gestionar la solución de las distintas problemáticas que se presentan en cada uno de los hospitales. El día de hoy nos vamos muy contentas, tenemos yo creo que una gran tarea y un levantamiento de información que nos va a permitir también poder entregar en un corto periodo de tiempo la información de cuáles son los proyectos que se van a relevar y cuáles son los proyectos y la etapa en que podemos tener la concreción del anhelo también de todos de poder tener una salud que sea digna y también tener un hospital que también pueda atender todos los requerimientos de las personas, de todos los habitantes de la provincia de San Felipe.